La persona jurídica es responsable de los delitos cometidos en el seno de la compañía siempre y cuando estos delitos hayan sido cometidos en nombre y beneficio de la compañía y tanto si estos delitos han sido cometidos por los representantes legales de la compañía como si estos delitos han sido cometidos por los trabajadores o colaboradores en sentido amplio de la compañía. El Código Penal prevé que la persona jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad penal siempre y cuando con anterioridad a la comisión del delito haya implantado un programa de prevención de delitos que incluya una verificación periódica, una evaluación de los riesgos de la compañía, que incluya unos protocolos, que incluya una obligación de comunicar las infracciones cometidas, que incluya una supervisión de toda la situación delictiva de los riesgos de la compañía. Y además es necesario que tenga un órgano de control, un órgano de cumplimiento de este programa de prevención de delitos. Las consecuencias para la compañía de que se le atribuye responsabilidad penal son tanto la responsabilidad civil derivada de los daños producidos en la comisión de los delitos como la posible imposición de penas tales como imposición de multas, imposición de la obligación de disolver la compañía, supervisión de la suspensión de las actividades, la clausura de establecimientos, etc. La reforma del Código Penal introduce, por tanto, una nueva obligación de los administradores consistente en adoptar las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos, para que en caso de que se consuman estos delitos se puedan detectar y se puedan identificar a los responsables y en definitiva también una obligación de difundir la cultura ética empresarial. Esta nueva obligación de los administradores viene fundamentada en la Ley de Sociedades de Capital, en concreto en el deber de diligencia de la Ley de Sociedades de Capital, que obliga en concreto al administrador a desempeñar el cargo y cumplir con la legalidad, con la diligencia de un ordenado empresario y adoptar las medidas necesarias para la buena dirección y control de la sociedad. Por tanto, si en una compañía se comete un delito y se atribuye responsabilidad penal a la persona jurídica y esto se ha cometido o el órgano de administración no había implantado un programa de prevención de delitos que preveyera esta posible comisión de delitos, dicho incumplimiento constituirá una infracción del deber de diligencia del órgano de administración y por tanto el órgano de administración podrá atribuirsele responsabilidad tanto civil como penal y podrá reclamársele los daños producidos. Esta reclamación de daños producidos podrá ser tanto vía la acción de responsabilidad social por parte de la compañía, tanto como por la acción de responsabilidad individual por parte de los terceros y de los propios socios cuando estos daños no hayan sido un reflejo del daño causado a la compañía.